y familia de fiestros aquí san juan al aparato creo que tengo un poco de ojeras pero esto es del gelac todavía aunque hoy estoy muy contento porque ya me he despertado una noche entera durmiendo en mi cama como un lirón y no sabéis lo que echaba de menos mi cama dormir descansar en casa después de unos días fantásticos en argentina pero sobre todo esta mañana he ido a unas cuantas reuniones por aquí por barcelona iba cruzando de un lado para otro y no sabéis como echaba de menos esta ciudad tan bonita a pesar de que ya empieza a hacer frío así que hoy el san juan está contento y ya bueno espérate que no se note que tengo una chuleta aquí el vídeo de hoy va a ir sobre la gran pregunta que estáis haciendo estos días a juan que ha ido mejor para transcumbres el año pasado la doble o este año la rígida bueno lo explicaré en el vídeo de hoy que siempre hay pros y contras yo de momento apuesto por la rígida aunque el año que viene habrá unas carreras donde iremos con doble y otras con rígida pero antes de esto queremos hacerlo ahí a la carretera de las aguas dejadme decir la otra gran pregunta es señores cuando llega la gira del documental de los 10 días aeromans pues mira del 11 al 22 de diciembre pero necesitamos de vuestra ayuda a encontrar sala en algunos sitios entonces 11 de diciembre valencia y bueno si tenéis sala en alguno de estos sitios podéis ayudarnos ruben arroba menos cabeza puntocom y y reservando ya las fechas 11 de diciembre valencia 12 zaragoza 13 pamplona 14 san sebastián 15 bilbao 16 santander y gijón 17 coruña y vigo 18 madrid 19 córdoba 20 granada y 22 barcelona entonces si tenéis sala en alguna de estas ciudades ruben arroba menoscabeza puntocom y dicho esto venga vámonos para arriba a ver la ciudad desde las buenas vistas y chavalote bueno mira voy a ser sincero he pegado una petada de motor que ahora mismo tengo las patas agachas pero bueno así resulta que ayer salí a entrenar un poco primera noche en barcelona y digo sabes que sal a correr un poco y te lías una cosa te lleva la otra y me acabé cascando 15 kilómetros a 5 30 más o menos o sea tranquilamente pero claro las patas no están para muchas alegrías y hoy de repente reuniones trabajo no sé qué digo espera que voy a hablar de la fsi voy a hacerlo pues ahí a la carretera de las aguas y subiendo me emocionado y he querido pegarme un palo a mí mismo y de repente digo chaval has petado una petada de motoraco que lo flipas pero bueno el vídeo de hoy va de explicar cómo se ha comportado la carondale fsi y la rígida en comparación a la scalpel a la doble que lleve el año pasado en transcombes así que ya vamos para allá puede ser que el plano sea un poco raro porque resulta que he subido que arriba que parecía una muy buena idea pero hace un viento del cagarse entonces aquí un poco escondido entre piedras creo que se va a escuchar menos viento y no sé si lo que os voy a decir va a tener sentido pero al menos que lo podáis escuchar sin mucho viento mañana prometo ir a un sitio donde no haya un vendaval y no se esté cayendo el mundo bueno primero de todo a ver la rígida versus a la doble en este caso caos ya te quitas un kilo y medio de peso más o menos que dices coño si está todo el día con el pico cerrado si pones a la bici con el pico cerrado pues también mejor en que se nota mucho esto en las subidas yo que en las subidas ya sabéis que no soy un escalador y que sufro y que transcumbres es una carrera donde había 16.000 metros de desnivel en seis días es decir cada día una media de 2500 más o menos hostia a la hora de subir una que la bici pese menos dos que la bici sea más reactiva porque al no tener la amortiguación detrás y cada pedal que da hasta para muestra un botón día 3 no día 2 día 3 puerto de 17 kilómetros y en el 5 decido escaparme y digo a la mierda y pego un palo ahí que lo dejo a todos atrás luego todas las carreras me estuvieron persiguiendo y fue con el gancho pero creo que en su vida se ha notado un bueno hemos hablado de las subidas las subidas es muy evidente coño si pesa menos y es más reactiva es más fácil que subas mejor dentro de lo mal que subo yo no vale vamos a las bajadas que es un tema más entre comillas polémico o más discutible punto número uno para mí para las bajadas también ha sido positivo en todos los sentidos primero hostia joder la notaba que pesaba poco la notaba que eso era un rayo y la notaba que podía bajar como un trueno a veces un poco kamikaze sí tengo que reconocerlo he estado a punto de pegarme unas hostias porque iba un rato con el pie fuera medio cuerpo pata bueno probando muchas cosas para también ir aprendiendo técnica y ver cómo funciona la cosa a los a juan que ya sabéis que normalmente es malo pero en ese sentido me ha permitido ir como un fucking master del universe también hay otro punto en las bajadas que este es el que algunos veréis como negativo y yo quizá porque soy medio tonto lo he visto como positivo de la rígida que es claro una doble te corrige si tú entras bueno te corrige te puede llegar a corregir si tú te metes mal en la curva o si no entras bien o si a mitad de curva se te mueve un poco coño al tener suspensión atrás aparte de adelante pues te permite que en un momento dado eso absorba algo claro cuando vas con la rígida que eso por así decirlo es como un hierro que lleva a ruedas joder si tú entras mal sales mal es muy difícil que te salves de esa hostia y si te salvas va a ser o por suerte o porque tú has sabido corregir no porque la bici te lleve a ningún sitio no entonces esto es algo que todo el mundo diría coño entonces mal porque digo que bien para mí pues porque esto me ha obligado que con lo rápido que iba con la gente a la que seguía etcétera tuviera que estar todo el rato muy pendiente de cómo trazaba por dónde trazaba de porque lo hacía donde me metía como lo hacía y constantemente estar atento aún así me he elevado algún susto pero eso como decía me ha permitido creo mejorar mucho a pesar de ir como un kamikaze la técnica entonces creo que esto es positivo a pesar de haber de haberme llevado algún susto guapo la puja voy a salvar al palco su puja madre venga vamos a por el punto número 4 para mí este es el que podría ser negativo aunque al final lo salvé resulta que en el día 1 acabó la primera etapa que fue una etapa larga fue una etapa dura y de repente miro y digo coño que si yo de aquí no me llago nunca y tenía como una ampolla y 2 me empieza a tocar por aquí atrás al culo y digo joder parece que tienes como joder que lo tienes más adolorido de lo que sueles tenerlo en las carreras por etapas en la etapa 1 y ahí dije uy y claro lo primero que piensas es mierda ya te habían dicho que claro como es una carrera donde hay mucha subida pero también mucha bajada bajada técnica piedra tal no sé qué pues es posible que al no absorber con la suspensión de atrás pues te has llegado el culo y es solo día 1 entonces ya vas a ver qué pasó pasó que yo esta vez había cambiado de vaselina porque me había dejado la mía y me prestaron ahí y utilicé una vaselina que era como más líquida y menos pastosa y me puse menos y creo que esto fue el error porque al día 2 me puse mucha más vaselina me la unté mucho mejor pude puse vaselina también en la badana y ese susto del día 1 ya quedó en nada y qué pasó con los puños que también pensé hostia esto es porque al final al no ser doble le estás dando más caña pues pasó que primero llevaba unos guantes más racing y 2 llevaba una empuñadura también más racing que es la que venía de serie con la bici al final cuando una bici así viene de serie con una bici tope de gama normalmente tanto los neumáticos que le ponen con las empuñadoras como todo son topes y además de los que pesen menos porque así pueden decir esta bici es la que pesa menos del mercado y pesa 9 kilos o pesa tanto pesan no sé qué no entonces qué pasó que fui a jose de más que bici de jose por favor cámbiame las empuñaduras y ponme unas de estas son como de pues pues más de goma menos racing y que parecen mucho más de globreazo pero que te salvan las manos ahora eso sí a pesar de haber salvado el susto tengo que decir que claro evidentemente cuando encuentras mucha piedra cuando encuentras una bajada muy jodida cuando encuentras una bajada muy técnica cuando de repente sabéis en la típica pista que hay las típicas roderas ahí que han hecho los coches que está pues eso evidentemente es mucho más cómodo con una doble con la doble te sientes mucho más tranquilo y con la doble te lo absorbe mucho más con lo cual si esta carrera hubiera habido mucho más de esto que no lo había pero ya había un poquito joder pues notas un poco más los hombros notas un poco más la espalda notas un poco más las cervicales pero es inevitable una cosa va por la otra así que si queréis más comodidad mejor la doble si queréis en este sentido más eficiencia o más la rapidez mejor la rígida ah 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 y contra culiás la concha al orto se fue a la piel puta mira 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 chaval qué pedazo de vista casi como está anocheciendo bueno y dicho esto me vuelvo para la ofi que me voy a quedar sin luz y aquí empieza a pegar una poquita de rasca eh señores like en el vídeo que nos ha gustado y ahora vuelvo para abajo y os acabo de explicar un par de cosas y ah ah ah